Como el pájaro Y este amor que yo sentí cuando te vi ya está asomando En la espuma te encontré, la noche estaba terminando Me dijiste vos quien sos, te sonreí y te estaba amando Al segundo yo sentí mi corazón late que late Y así fue como escapé, lo que siguió fue mi rescate Y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirada Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizada Y de a poco, y de a poco, de a poquito no nunca un ruedecito pequeñito para Solo vos, con un tibio abrazo vas marcando el paso de este juego de a dos La razón, no importa demasiado si estás a mi lado dándome tu amor Escucha tic tac, tic tac, dulce tic tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic tac, tic tac, dulce tic tac Y es mi corazón que se muere por tener